Dos cabecillas de la pandilla armada, Bondiri, fueron abatidos en un intercambio a tiros con agentes de la Policía Nacional de Haití, PNH, en Porte Pikes, situado en el noroeste de ese país. Según una información proveniente de las autoridades de la región, los dos individuos víctimas de la respuesta del cuerpo policial son Mikele Chaniwisenter, este último con el alias Yon. Ya antes, fuerzas de policía mataron a Medcafou, el cabecilla de la banda, Avispa Negra, que operaba en Porte Pikes, del departamento del nordeste, y a Yonley Pierre, alias Lele, parte del grupo violento Tua Rivieres, en la capital, Puerto Príncipe. Medcafou, era buscado por su participación en los actos de saqueo a las edificaciones de hermanas Miriam y en el Centro Departamental de Operaciones de Emergencia. En silencio total, Jimmy Seissier, alias Barbecue, sigue atrincherado en la terminal de combustible Barreux, sumido en total silencio, después de aprobada la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que le castiga, igual que a los jefes de otras pandillas, con fuertes sanciones y embargos. La terminal de combustible ocupada a fuerza de violencia Porte Barbecue es un centro de almacenamiento situado al norte de la capital haitiana, Puerto Príncipe. Allí se almacena el 70% de los carburantes de Haití. El líder de la colación G-9 la convirtió en una zona barricada. Régimen de sanciones. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó el viernes pasado una resolución que impone un régimen de sanciones contra Haití y que exige el cese inmediato de la violencia, las actividades criminales y los abusos de derechos humanos que socavan la paz, la estabilidad y la seguridad del país y de la región. La votación se llevó a cabo en un contexto de crisis en Haití, donde la violencia endémica de pandillas y el descontento popular han empeorado una situación humanitaria de por sí grave. Las bandas criminales mantienen bloqueada la principal entrada de combustible al país, lo que ha paralizado servicios tan básicos como el suministro de agua, la recolección de basura y el funcionamiento de las instalaciones sanitarias. Todo esto en medio de un nuevo brote de cólera que comenzó a principios de este mes. Impulsado por México y Estados Unidos, el texto incluye medidas congelamiento de activos, prohibiciones de viaje y embargo de armas durante un periodo inicial de un año. La resolución contiene un anexo en el que sanciona a Barbacoa, el líder delictivo más poderoso y cabeza de una alianza de pandillas haitianas. Cherisier fue oficial de la Policía Nacional y ha participado en actos que amenazan la paz y la estabilidad, y dirigido o cometido atropellos graves de derechos humanos. Para verificar la implementación de las medidas punitivas, la resolución establece un comité que deberá entregar un primer informe con recomendaciones al Consejo de Seguridad en un plazo de 60 días.